¡Vamos a ríos, lo distors! ¡Vamos a ríos! Contanos qué sentiste al recibir el resultado del sorteo. Toda la emoción del mundo, lo mejor, lo mejor para todos los cooperativistas de Florida. 171 viviendas adjudicadas para Florida. ¿Cómo viene esto en este momento? ¡A full! Con la mejor, con la mejor onda positiva para todos. Mirá lo que es esto, mirá. Para todos los viviendas. ¡Vamos a ríos! ¿Cómo viene? ¿Cómo viene este tema de la vivienda? Cuéntenme. Estamos todos contentos. Están todos contentos, muy bien. ¿Cómo viene el tema de la vivienda en este momento? ¡Muchas felicidades! ¿Están contentos? Sí, sí, vamos a ríos. Cuéntenme, ¿cómo está viviendo? ¿Cómo está sintiendo todo esto? ¡Ré feliz, re feliz! ¡Dos años de lucha! ¡No, no, no! Gracias.